Bueno Ramón, como siempre es un gusto que nos reciba en el municipio de la localidad de Conoidalía y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esta obra, del acceso, ¿no? que se va a continuar y de la visita del estimadísimo gobernador que estuvo en la localidad. Bueno Silvio, agradecerte, obviamente agradecerte a vos la llegada al lugar y permitirnos, bueno, comentar un poco lo que ha sido la visita y el reinicio de una obra en la cual también hemos hablado nosotros muchísimas veces, ¿no? La verdad que ahora empieza a tomar forma la idea de la reiniciación de la obra porque si bien, a ver, en términos técnicos estamos arrancando muy de a poco porque bueno, lo que es la empresa necesita tomar estado de la obra esto quiere decir saber muy bien en qué situación se encuentra el desgaste que ha tenido la obra durante estos dos años de parate que ha tenido y obviamente el replanteo hay que hacerlo. Quiero decir con esto que la obra va a reiniciar, si bien hoy se ve gente trabajando reponiendo algún poco de material, tomando algunas medidas, algunos niveles la realidad es que, bueno, Víctor Pietro Boni me ha comunicado de que la obra fuertemente, digamos, a pleno estaría arrancando en mediados de junio así que, bueno, expectante, expectante, muy expectante y obviamente ya con un cierto grado de alivio, Silvio. ¿Se puede ver algunas máquinas ya trabajando ahí donde se reinicia, o sea, en la curva, en la primera curva? La idea es empezar con el replanteo en los lugares donde mayores problemas tenemos y también te quiero decir algo, que hay alguna consideración de los técnicos que habla de alguna parte de asfalto que ya estuvo, digamos, terminada en su momento pero, bueno, va a necesitar obviamente una revisión de parte de la empresa para volver a hacer algunos lugares donde hemos tenido algún problema más que nada porque el deterioro de la obra tiene que ver con que si bien se había aplicado el asfalto en algún momento faltaban terminaciones con el tema de los taludes que son los taludes de contención de la obra que son las banquinas en realidad yo estoy tratando de explicarlo con la mayor sencillez posible porque escuchar a los técnicos que te explican esto a veces es muy complicado pero bueno, en definitiva esa idea de hacer un replanteo de la obra tiene que ver con considerar algunas cosas donde hoy tenemos asfalto que van a tener que volver a reverse y hacer nuevas así que en ese sentido algún grado de tranquilidad uno también porque trataremos de hacerlo muy a conciencia y con muchísimo cuidado y como que si estuviéramos construyendo nuestra propia casa, Silvio Ramón, bueno, días pasados fue la llegada del gobernador Gustavo Bordé a Colonialía, después de muchos años que no venía un gobernador, ¿no? Sí, Silvio, la realidad es que algunos históricos en Colonialía que llevan por ahí alguna cuenta dicen que más de 20 años que un gobernador no pisaba, lamentablemente no pisaba Colonialía bueno, la verdad que en el inicio de esta gestión quiero hacer un pequeño paréntesis que tiene que ver con el agradecimiento a quien hoy es nuestro gobernador, Gustavo Bordé y más allá de que hemos compartido en la Liga de Intendentes, en la FAM algunos momentos cuando él era intendente de Concordia que eso hace a que uno tenga obviamente una relación un poco más estrecha así que la verdad que agradecerle a Gustavo más que nada porque yo quiero aclarar una cosa si bien en la campaña había sido un compromiso que había generado para conmigo Gustavo de terminar este acceso luego de haber asumido, habíamos tenido un par de charlas y me había pedido alguna tranquilidad y algún cierto grado de paciencia que esto se iba a dar en el plazo que pudiéramos él trató de ordenar algunas cosas que tienen que ver con las cuentas de la provincia obviamente de manera muy responsable diciéndonos que en el momento que fuera adecuado íbamos a encarar nuevamente esta obra y más allá de las charlas con las empresas y con Vialidad Provincial y con la gente de Nación acá hubo una decisión de término político tajante y clara que tomó el gobernador en su momento y dijo que la obra se iba a reiniciar ¿por qué digo esto? porque ustedes sabrán y la sociedad misma sabe que esto se inició allá en un proyecto que puso Raúl Solán en el presupuesto nacional que quiere decir que esta obra es con fondos nacionales yo quiero ser honesto y claro en esto porque la realidad es que nosotros arrancamos esta obra nuevamente con fondos provinciales con un compromiso del gobernador de tener mensualmente una partida que abastezca el inicio y el proceso de ejecución hasta el término de la obra al día de hoy nobleza obliga tengo que ser claro si bien Nación está considerando el depósito de los fondos para la obra de pavimento en Colonialía aún no ha llegado nada a la provincia seguramente se tomarán sus tiempos y en algún momento llegará pero hoy la obra se inicia con una decisión claramente política del gobernador de que la obra se inicie se continúe y se termine sea ya recibiendo los fondos nacionales o hasta el día de hoy con los aportes de la provincia ayer de hecho disfrutamos de un día de un día de reunión y de trabajo en Feliciano donde volvimos a hablar del tema en un paréntesis que tuvo el gobernador y el ministro hablando del tema y dándome algún grado de tranquilidad que esta obra por decisión del gobernador se iba a continuar y terminar en el plazo que más o menos habíamos estimado que son cinco o seis meses para todo esto uno se viene muy tranquilo pero tengo que ser claro en esto y decir realidades la verdad es que bueno hoy nosotros reiniciamos la obra con fondos de la provincia por eso el gran esfuerzo que está haciendo el gobernador en ordenar las cuentas y tratar obviamente de continuar algunas obras que habían sido pospuestas o detenidas en su momento la verdad que hay que ser en este caso agradecido con con alguien que ha tomado una determinación que para nosotros es fundamental la terminación del acceso así que eso simplemente agradecérselo al gobernador pero ha habido muchos participantes en esto en el momento que teníamos que ir a pelear por la obra recuerdo la adhesión de todos los intendentes del departamento que me acompañaron inclusive el hoy actual intendente de Concepción del Uruguay José Eduardo Laurito y esto significa trabajar en conjunto el senador ha hecho su gran parte de la gestión así que agradecerle obviamente a todos los intendentes compañeros del grupo agradecerle obviamente al senador René Bonato que más allá de ser un compañero un amigo de trabajo y a ver claramente entiende las situaciones nuestras así que él lleva por ahí las inquietudes que tenemos cada uno de nosotros en el departamento Ramón bueno al día de la visita bueno Bordé recorrió la plaza central que está muy bonita y también el polideportivo bueno ¿cuál fue la charla entre gobernador y intendentes y amigos que Bordé hizo con ustedes? Mirá Silvio la realidad es que nosotros teníamos pensado después de San Justo que lo que habíamos tenido bueno el almuerzo en San Justo donde Leo lo llevó a recorrer algunas obras y vos sabés que Leo es insistente en esto y esperábamos llegar más temprano a Colonialía pero Leo se toma su tiempo y bueno lo felicito por eso porque bueno la insistencia hace que las cosas se consigan pero la realidad es que pensábamos llegar al ingreso a Colonialía y bueno y que el gobernador obviamente anuncie el compromiso de él para con la gente y terminar este acceso a ver me queda un margen de tiempo y se lo digo a Gustavo le digo gobernador no habrá posibilidades de entrar al pueblo le comenté esto de los más de 20 años me dice si Ramón vamos a vamos a dar una vuelta por el pueblo obviamente mucha alegría para mí y obviamente mucha gente esperándolo en el acceso las cuales nos acompañaron y llegamos al lugar quiero hacer también otro pequeño paréntesis en eso porque yo en algún momento dije hubiese esperado o esperaba más gente la verdad que agradezco muchísimo a la gente que estuvo esperándolo al gobernador en un día muy frío en el acceso agradecerles infinitamente porque no saben cuál importante es el respaldo de una sociedad para quién va a gestionar es muy muy elemental pero también hice por eso la salvedad y el paréntesis en esto porque también en su momento yo dije me hubiese gustado que mucha gente de más a ver cada cual hoy tiene su razón y obviamente yo entiendo que después de tantos años mucha gente esté un poco descreída de la continuidad del acceso y la terminación y hay que entenderlos porque si no es como que ahondamos en la idea de 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 acrecentar la grieta o la brecha que hay entre una opinión y otra y la realidad es que los pueblos tienen que estar unidos los dirigentes aquellos responsables y representantes sociales que están en cada uno de los lugares y obviamente la gente en común que es la que tiene derecho a opinar y en este caso también por ahí a descreerse de una obra como la que fue anunciada en el 2011 como el acceso así que los entiendo y obviamente espero que que pueda en el futuro enmendar de alguna manera aquel tiempo que sucedió sin ejecutar la obra y decirles que bueno que uno sigue trabajando y más allá de las adversidades sigue trabajando para todos no para no para algunos y bueno y ya en la llegada a Colonialía la verdad que el gobernador se encontró muy sorprendido porque él había recorrido ya hace más de 25 años había pasado por Colonialía y vio el cambio que había tenido Colonialía desde ese tiempo esta parte y obviamente se sorprendió muchísimo con la obra esa que para nosotros es un gran orgullo y se comprometió a darnos una mano en la terminación de la misma sabiendo que la habíamos iniciado con recursos propios con mano de obra propia como es la obra de salón de usos múltiples o polideportivo como le llamamos algunos se vio gratamente sorprendido así que decidió darnos una mano también en eso yo mañana estoy viajando para hablar con el ministro le hablé un poco también del tema del colegio que estamos haciendo una reestructuración que venimos demorados con algunos con algunos fondos para terminar de una buena vez la puesta en valor del colegio pero la verdad que estamos en muchos frentes le agradecí también la muy buena predisposición para que en días más esta semana está llegando seguramente gente de arquitectura del banco provincia para ya dar los últimos detalles a la llegada del cajero automático obviamente hablamos del tema de la explotación minera en el fondo de Colonialía que es Campichuelo donde esta semana el día viernes va a llegar a Colonialía donde voy a estar recibiendo al secretario de minería de la provincia para hablar algunos temas pero sin incomodar a nadie simplemente tratando de que a todos nos sirva yo creo que todo el mundo trabaja para tener sus recursos y no trabajar para hacerlo ¿no?